Los estudiantes de noveno no importa si son de colegios públicos o privados, podrán realizar el proceso de admisión. Los jóvenes quienes deseen ser parte de esa institución pueden retirar la solicitud para el curso lectivo 2017. Como parte de este proceso se encuentran realizando giras en los diferentes centros educativos. Ya iniciamos el proceso de admisión al colegio científico, participan estudiantes de noveno año de toda la región Brunca, que tengan promedios anuales de 85. El examen lo vamos a hacer el 30 de septiembre a las 9 de la mañana en las instalaciones de la Universidad Nacional aquí en Pérez de León y en Ciudad Neyli. Ya comenzamos las giras por toda la región, hemos visitado el Cantón de Corredores, el Cantón de Golfito, visitaremos Buenos Aires, OSA, visitaremos los diferentes distritos de Pérez de León y reclutaremos solamente 30 estudiantes. Algunos de los requisitos son tener un promedio igual o superior a 85 en los niveles de séptimo, octavo y noveno. Aprobar la prueba de actitud académica, tener 16 años o menos al primero de abril del próximo año. Esperamos tener una muy buena participación para seleccionar los 30 jóvenes que quieran venir a vivir estas experiencias en nuestra institución por dos años. También ser amante de las ciencias. El estudiante debe ser amante de las ciencias, de las matemáticas, debe tener sueños e ilusiones bastante buenas. Ojalá que le guste estudiar de manera esforzada, que le guste estudiar en las noches. Van a tener que necesitar mucha disciplina para poder permanecer acá en el colegio, porque en el primer semestre, si se obtiene una nota inferior a 70 en el área científica, deben trasladarse, deben regresarse a sus colegios. En caso contrario, continuaremos por acá. Este año vamos a graduar 20 estudiantes en quinto año y esperamos también estar entre los mejores colegios del país. Este año los estudiantes de la zona sur tendrán la oportunidad de aplicar el examen tanto en la UNA en Pérez de León como en Ciudad Neili. Si desea más información, se puede solicitar comunicándose al número telefónico 2771-5141. Están dando nuestra página web o escribiéndonos un correo electrónico o simple y sencillamente consultándole a la orientadora de su colegio de novenos años para que le oriente en el proceso de inscripción. Deben sacar la certificación de notas de séptimo, octavo y noveno año, llenar el formulario y hacerlo llegar a más tardar el 23 de septiembre para que puedan estar inscritos. El examen de admisión será el 30 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, tanto en la sede de Pérez de León como Coto de la Universidad Nacional.